Guadalupe se fue del Perú, exfutbolista decidió alejarse del escándalo tras Ampay de su pareja. Después de brindar su rueda de prensa donde habló del Ampay que protagonizó Charlen Clastro, pareja y madre de su hijo, Luis Cuto Guadalupe, enrumbó a otro destino lejos de nuestro país. De esta manera, el exfutbolista se alejó de los escándalos a causa de la infidelidad que sufrió hace tan solo dos días. Como se recuerda, Cuto Guadalupe señaló que seguirá con sus compromisos laborales pese a los problemas personales que está enfrentando, esto gracias a las marcas que siguen confiando en él. Sin embargo, el portal de Instarándula lo captó besando y despidiéndose de esta misteriosa mujer en el aeropuerto, lo que ha causado duda entre muchos cibernautas. La hermana de Cuto Guadalupe lo corrige, él se equivocó en culpar a Magali, está dolido. En medio de las acusaciones de Luis Cuto Guadalupe a Magali Medina, a quien amenazó con demandarla por exponer su vida privada, la hermana del futbolista rompió su silencio. Quizá mi hermano se equivocó en culpar a Magali, pero tú cuando das una noticia la das, pero ella se ha metido con lo más sagrado, la fe que él tiene. Él cuando habla de fe, habla en todo el sentido de la palabra, y eso le ha dolido. No es culpa de Magali, y eso todos lo sabemos. Mi hermano está dolido, está molesto, se puede equivocar al decir eso, está pasando por un momento difícil, comentó la hermana de Cuto Guadalupe, quien reconoce que su hermano no la está pasando bien. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!